De vuelta a este enclave montañoso, los profesionales de la salud que tienen experiencia en los abordajes de la atención primaria en el ámbito rural. La Convención Guamuaya 2021, en su segunda edición, se convierte en un importante espacio para el diálogo sobre el necesario enfoque sistémico del trabajo aquí y las particularidades en la asistencia a este tipo de poblaciones. Encuentro en el que se presentó el libro Análisis de la situación de salud, una nueva mirada, de la doctora Silvia Martínez Calvo, texto que compila una secuencia de investigaciones de autores y colaboradores. Como parte del evento, en el área académica del Policlínico de San Blas, se generaron los debates sobre cuestiones que inciden actualmente en la medicina rural y los retos para quienes se dedican a este quehacer. Estos médicos rurales que están aquí están haciendo ciencia, están presentando ponencia, están presentando trabajo científico. O sea que la ciencia no es solamente de los medios urbanos, es también de los medios rurales. Los máximos logros que hemos tenido siempre en Cuba han sido intersectoriales. Y en la salud, hay que decirlo, hay programas de atención infantil, es intersectorial. En los programas de vacunación que resolvieron tantas enfermedades transmisibles, fue por la intersectorialidad, con la participación de los sectores de la población, las federaciones de mujeres cubanas, los CDR, el ANAT, más otros sectores. Por lo tanto, creo que es una tecnología que hay que practicarla, pero además hay que enseñarla. Tenemos suficientes documentos para ello, se han hecho investigaciones sobre ello. Y por lo tanto, me parece que es algo que tenemos que rescatar. Aquí vi cómo hay profesores de la escuela, de la universidad, Carlos Rafael Rodríguez, la Universidad de Cienfuegos, participando en este evento de los servicios de salud. Cómo tienen que entregarse otras especialidades también para dar atención, para que nuestra población sea más feliz, sea más completa. En fin, yo estoy viendo que se está enfocando esto de una manera adecuada. Desde la práctica sanitaria rural en Cuba, en este certamen, los asistentes expusieron los principales retos para el sector. Guamuaya 2021 continúa como espacio académico que estrecha las alianzas entre los saberes y la experiencia a favor de la atención y la salud en las montañas. Mayelin del Sol, Notisur.